Hola, soy Luciana Cardoso y represento a Salta. La verdad que representar a mi provincia es un gran honor, un privilegio que también conlleva cierta presión, sabiendo que Salta es cuna de grandes artistas. Estar en Argentina Baila es una oportunidad enorme que realmente no se da todos los días y pienso aprovecharla para nutrirme, para aprender, para aprovechar al máximo todo lo que los maestros nos brindan. ¡Gracias!